Hola que tal gente de YouTube, hoy les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo mis recompensas de Division Rivals y Food Champions, una semana más. Me esperé el día de hoy, iba a abrirlas, casi no me suelo esperar, pero pues como estuve un poco ocupado, dije de pasada me voy a esperar para abrirlas hoy que salieron las cartas de Food Beer Day. Hay cartas buenísimas en cuanto, o sea, les mejoraron skills, pie malo, como hay un Chucky Lozano con 5 skills, ese obviamente lo voy a comprar, cueste lo que cueste. También está un central Lucas Hernández con 5 skills que no entra en mi equipo porque no uso boom de 10, es difícil darle química, pero si pudiera la metería porque a mí los jugadores con skills ya saben que me encantan. En este equipo de Samara pues ya saben es de jugadores momentos, así que pues tampoco hay tanto de Bruin, me parece que es lo mejor, vamos a ver si tenemos suerte y nos toca. Bueno Iñaki Williams está bien, Iñaki Williams está bien porque no tengo delantero, bueno está usando Adibala que lo mencioné, que me está yendo bien, pero no me terminaba de convencer y voy a empezar a probar este Iñaki que aunque supiera ir bastante malo, he jugado contra él y es bastante difícil de parar, lo voy a probar a ver que tal va. Este Iñaki me genera ilusión, algo bueno es, así que vamos a los sobres, tengo 12 sobres y vamos a ver que nos toca. Ojito que este pack se mira pesado, bueno es un panel nada más, no ha salido nada y he llevado varios packs, Walker, creo que Walker vale algo, porque pues siempre vale algo, Walker es muy utilizado este lateral, espero que por lo menos unas 5000 monedas, la verdad es que no ha salido nada en los sobres y vamos a seguir intentando. Este sobre se mira pesado, caminante, el primer caminante, no está mal, español, creo que español no hay mucho, bueno piqué, uff, piqué es dos peores, caminante español, yo creo que puede tocar, pero bueno por lo menos ya es un caminante, espero que se empiece a cargar la suerte y toque algo más, así que vamos a continuar. Megapack a ver que sale, y de momento es un panel, uff, panel español no creo que sea muy bueno, lateral izquierdo, Grimaldo, no creo que valga mucho, pero por lo menos sumamos otro panel que tampoco ha tocado tanto en estos sobres, tantos paneles y tal. Último Megapack, vamos a ver este último Megapack, a ver si aquí nos toca otro, ok, un caminante, al fin un caminante, o a otro español, bueno, el segundo caminante, uff, Moments, bueno, no vale mucho creo Pepe Reina, pero por lo menos es un Moments que vale un poquito más de los paneles normales, yo creo de esa media, pero pues tampoco me hace total ilusión. Sobre de 50.000, vamos con este panel, creo que es panel, no alcanzé a voltear a ver bien, delantero, uff, Lukaku, si era panel, por un momento pensé que era Hazard, pero no Lukaku, pues la verdad no es muy bueno, pero vamos a ver que nos tocamos en los siguientes sobres, ya llevamos bastantes, así que debería tocar ya algo mejor. Primer sobre de 100.000, gente, vamos a ver si por fin nos toca un Food Beer Day, uff, panel en el sobre de 100.000, ya empezamos mal, y todavía no lo voy a saltar porque, siendo panel, no puede ser muy bueno, Romagnoli o Acervi, es lo más seguro que sea. Era Acervi, gente, y pues vamos con el último sobre de 100.000, ya para despedirnos. Y pues gracias por ver este video, esperemos que nos toque algo más top, solamente dos caminantes, si no fueron los mejores. Y pues hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos, gente, no olviden suscribirme en Twitter, que está en la descripción, y vayan a suscribirme en Twitch como BizGuard, y hasta el próximo video. Uff, y es otro panel en el sobre de 100.000, que mala suerte. Uff, te híes, ni siquiera era Marcelo. Va, que mala suerte, eh. Uff, te híes, ni siquiera era Marcelo.